Siempre me gustó mucho la ciencia y la naturaleza en general. Y yo empecé a estudiar biología, pero no sabía a qué me quería dedicar. Y ya cuando empecé a estudiar biología me di cuenta cómo las plantas eran tan absolutamente diferentes a nosotros. Creo que son los organismos más diferentes a nosotros y eso me llamó mucho la atención. Y por eso me dediqué a estudiar plantas. Entonces, los animales son las bacterias, son los hongos. Quizá parecían más similares a los humanos que las plantas. Y entonces, me encantó la idea. Bueno, yo hacía, normalmente en mi carrera la enfoqué en evolución en un principio. Pero después de hacer mucho trabajo de campo, me di cuenta de la problemática ambiental en particular que está causando la producción de agave. La tremenda producción, la sobreproducción de agave en México y de mezcal y de tequila. Y me di cuenta de esa problemática. Y estudiando cactáceas, por todo lado, me di cuenta de la problemática en la conservación de tantas especies de cactáceas que están en venida de extinción. Y la realidad es que me pareció, en ese momento ya me pareció súper slow dedicarme solamente a evolución, sabiendo y conociendo que había ese problema. Y entonces decidí empezar a abordar ese problema desde lo que yo conocía que es genómica, genética, etc. El trabajo del campo en general todo ha sido desafiante porque en México es difícil hacer trabajo de campo. El primer desafío, por supuesto, fue la primera vez que yo decidí agarrar la camioneta y yo manejar y yo ir al campo. Después, los retos siguieron fue llevar estudiantes y siempre buscando que haya seguridad para todo el equipo. Trabajé muchos años en un instituto de biotecnología. Y entonces, en ese instituto de biotecnología, fue que yo empecé a animarme a hacer trabajo de campo y erosola, fue que ya en ese instituto yo ya era investigador principal. Y entonces, empecé a solicitar salir al campo o un vehículo, necesitaba salir al campo y presupuesto. Y mi jefe me dijo, pues que no hay algo más cerca, ¿por qué no trabajas lo que está aquí cerca? Pero, pues no se puede, ¿no? Tiene uno que ir y buscar las plantas y hablar con la gente. Bueno, desde mi experiencia como mujer, ha sido un reto muy grande mantenerme en la ciencia. No, no ha sido un reto dedicarme a la ciencia porque me fascina, pero mantenerme ahí ha sido un reto porque si te mantienes en la carrera, cada vez vas a tener más obstáculos. Y esos obstáculos, la mayoría de ellos vienen en forma de personas que están ahí de obstáculos. Y si tú no eres fuerte y te mantienes firme creyendo en ti misma, no vas a renunciar. Entonces, si es realmente algo que les gusta, manténganse firmes y sean valientes para enfrentar retos como, por ejemplo, agarrar la camioneta y manejar. No pasa nada. En México, por ejemplo, yo hice toda mi carrera en México. En México, la cultura de México es así y las mujeres casi no manejan en carretera porque es peligroso según la cultura, ¿no? Y entonces las mujeres tienen miedo y no manejan. Muchas mujeres en México no manejan. Y para mí fue un paso muy grande agarrar la camioneta porque yo siempre estaba buscando quién me llevara a Cambridge. Me divorcié de mi marido y ya no había quién me llevara a campo. Y entonces fue un paso muy grande para mí decir voy a agarrar la camioneta y si me voy a ir. Y me di cuenta que es fácil, no pasa nada. Manejas con seguridad. Si sabes manejar es incluso, ahora incluso me gusta más que manejar en la ciudad. Es algo que me encanta manejar en la cama. Pero son retos que uno tiene que ir librando y avanzar tu carrera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!